Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Buenos días, la información más relevante a esta hora se lo presento en este avance informativo. El expresidente Otto Pérez Molina rinde su declaración en el caso Cooptación del Estado e insiste en una persecución política en contra de su gobierno, además de arremeter en contra de la CICIG, la Embajada de Estados Unidos y contra Juan Carlos Monzón. El exmandatario afirma que la campaña del Partido Patriota no fue la más costosa. Además dijo que el exjefe de la CICIG es un egocentrista y que esa arrogancia lo hace proponer impuestos y que se le debe limitar cuáles son sus papeles, entre otros señalamientos. En el puerto Santo Tomás de Castilla, autoridades hallaron la noche del domingo último 90 kilos de cocaína, unos 198.4 libras, valoradas en más de 9 millones de quetzales. La Policía Nacional Civil detalla que los narcóticos eran transportados en un buque proveniente de Holanda. Hizo una parada en Colombia y luego se dirigió a Puerto Barrios y Zabal. Cada año mueren alrededor de 6.5 millones de personas en todo el mundo por problemas relacionados con la contaminación del aire, advirtió la Agencia Internacional de Energía. Esa agencia prevé que la cifra de muertes prematuras por contaminación del aire se eleva a 4.5 millones para el 2040, 50% más que los 3 millones actuales. Mientras que las muertes prematuras por contaminación del aire en interiores se reducirá en 3 millones en comparación con la cifra actual de 3.5 millones. Sin embargo, el informe indica que podría haber mejoras agudas en la salud gracias a un consumo del 7% en compras de cocinas de combustión limpia, combustibles menos contaminantes y otras medidas para 2040. Hasta acá con lo más relevante, los esperamos a las 14 horas con el tercer avance informativo. Hasta entonces. ¡Gracias!